Vamos a enlazarnos ahora con nuestro compañero Arturo Páramo, él se encuentra en el cruce de las calles Correo Mayor y Moneda. ¿Cómo estás Arturo? Qué gusto saludarte, muy buenos días, te mando un abrazote. Cristal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a ti y a todo el público. Pues está comenzando a amanecer aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Estamos, como tú decías, en Correo Mayor y Moneda, a una cuadra del Zócalo de la Ciudad de México. Tú puedes ver con las imágenes de Elías Mateos, pues el cierre que hay aquí en torno a la Plaza de la Constitución. A las 8 de la mañana se va a permitir el acceso a todos los medios de comunicación y también a los invitados que estarán en las gradas que ya están instaladas en torno al Zócalo de la Ciudad de México. Como tú comentabas hace rato, pues ya se retomaron las plazas, se retomó el Zócalo. A la noche estuvimos en la ceremonia del grito de independencia que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo este llamado a que se acabe con la corrupción, se acabe con el clasismo y también con la discriminación. Fue un evento muy emotivo porque, como tú comentabas, es la primera ocasión que se retoman por parte del público las plazas. Entonces había muchísima gente desde muy temprano viendo a los Tigres del Norte, obviamente presenciando el grito de independencia del presidente. Después la pirotecnia que fue francamente espectacular y pues empezó después de toda esa fiesta, pues todo el operativo para el desfile de hoy que se va a llevar a cabo dentro de unas horas. Y como tú puedes ver, pues están cerradas todas las calles en torno a la Plaza de la Constitución. Paulatinamente se van a ir abriendo al acceso al público y obviamente estaremos ahí presentes para llevar ese despliegue en el cual el presidente de la República ya adelantó que los protagonistas serán la Guardia Nacional, esta corporación que se creó al inicio de esta administración y que acaba de ser pues ya integrada a la Secretaría de la Defensa Nacional para actuar en casos de seguridad pública en todo el país. Así es que pues vamos a estar pendientes de todo el despliegue, de los carros alegóricos, de los diferentes contingentes, del paso de los aviones que siempre genera muchísima expectativa entre la población. Aunque hoy está nublado, esperemos que se despeje en un rato quizá y pues estaremos llevando los detalles del desfile a través de los espacios de Grupo Imagen. Como siempre, el llamado a las familias, ¿no?, que van hasta estos puntos, tener todas las precauciones, tomar todas las previsiones, llevar un bloqueador, nos decía ahorita Raúl Flores, porque parece que no, pero aunque esté nublado los rayos del sol, lo hacen lo propio. Banquitos, sí, banquitos, Cristal, hay que traer banquito. Banquito también. Porque los banquitos de veras que son muy útiles y hay gente incluso que renta guacales o renta bancos, pero pues mejor traigan el suyo, ¿no? Hay que llegar en transporte público, la ruta sur del metrobús de la línea 4 que atraviesa el centro está cerrada, hay que usar la línea 4, obviamente la línea 1 del metro está cerrada también, hay que llegar al metro Hidalgo y de ahí dejarse pues caminar hacia la zona donde va a estar desarrollándose el desfile, de preferencia sobre reforma, porque llegar al centro histórico ahorita, pues tú ya ves ahorita está un poquito complicado. Bastante complicado, mi querido Arturo, muchísimas gracias por tu reporte. Seguimos pendientes, Cristal, hasta luego. Más adelante, por supuesto, regresaremos contigo. Vámonos a otros puntos, ya le decíamos que estamos haciendo esta especie de recorrido para ver cómo ya está todo listo prácticamente. Vamos ahora con Jimena Mejía. Jimena, ¿dónde estás tú? Muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenos días, nos encontramos en la avenida Juárez, donde todavía hay circulación y está resguardada por elementos que están en la Academia de la Secretaría de Seguridad. Ciudad Ciudadana, si me permites, aspectos de nuestro compañero Iván Brand, que dan muestra de que la circulación todavía está previo a este aniversario del 212, independencia de México. Y bueno, también hay algunos elementos del Ejército que están también resguardando para la llegada de los visitantes que quieren venir a este importante desfile que va a ser la protagonista, la Guardia Nacional. Se ha mencionado que para este agrupamiento de mando cívico-militar va a haber 7200 elementos que son los que van a presumir este día por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a que se aprobara la semana pasada en Cámara de Diputados las funciones que tendrá a su cargo la Sedena. Como puedes observar, Cristal, pues la cotidianidad de esta zona del centro histórico es como todos los días, a excepción de todo este resguardo que está momentáneamente en lo que empieza este desfile perfilado para las 10 de la mañana, Cristal. Bien, pues este tema que comentabas que ha causado polémica en el país completo, pero al parecer el día de hoy todos unidos para celebrar este 212 aniversario de la independencia de nuestro país. Y te agradecemos el reporte, Jimena. Claro que sí, Cristal. Estamos pendientes del avance de las Fuerzas Armadas en este importante desfile. Claro que sí. Gracias. Y ahora nos enlazamos de nueva cuenta con Raúl Flores, mi compañero Raúl, que nos diga cómo va todo lo referente precisamente al desfile militar. En el anterior enlace todavía era de noche. Raúl, ya ahorita vemos luz de día. Así es, mi querida Cristal. Nuevamente, muy buenos días por tercera ocasión. Y como tú, pues lo acabas de mencionar, ya clareó este día. Vamos a pedirle a mi compañero Julio Cajero que nos dé una panorámica de nuestro lado, donde ya algunos elementos del Ejército Mexicano se están poniendo la bandera de México en su mejilla. Y como tú lo puedes observar, ya las familias vienen y sacan fotografías con los elementos del Ejército Mexicano. También estamos aquí parte de los blindados de esta institución castrense. Hay que destacar que este tipo de vehículos son utilizados tanto para la ciudad como para algún terreno que tenga pues algún conflicto con el crimen de organización. Vamos a pedirle nuevamente a mi compañero Julio Cajero que nos acompañe, porque aquí están ya las familias que siempre llaman la atención en estos vehículos blindados para sacarse la fotografía, para tener el recuerdo. Vamos a preguntarles precisamente en esta ocasión, porque tú ves a algunos pequeños que están en este momento. Vamos a acercarnos un poco para ver qué nos dicen. Julio Cajero, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Oiga, ¿desde a qué horas viene para que vemos que trae a sus pequeños? Desde las seis de la mañana. ¿De dónde vienen ustedes? De Martín Carrera. ¿Qué les mueve traer a sus hijos a este desfile militar? Ah, pues no sé, muchas cosas, ¿no? No sé. Te agradezco. Pues ahí está el sentir, mi querida Cristal, pero también hay que destacar algo muy importante. Mira, vamos a venir de este lado. Podemos ver allá a este pequeño que tiene un traje camuflajeado de las Fuerzas Especiales, que este traje, cuando lo usan la gente del Ejército Mexicano, pues es prácticamente para ser de tiradores, para ser parte de estos francotiradores. Hola, amiguito, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me das su nombre, por favor? Gabriel Alexis Calderón. Gabriel, ¿qué te da traer un traje camuflajeado del Ejército Mexicano? Es que me gusta. Y pues como siempre mi papá ha sido policía, pues me gustó y tengo esa fascinación. ¿De grande quisieras ser parte del Ejército o utilizar uno de estos uniformes? Sí. ¿Qué crees que se necesite para tener un uniforme de estos? Yo creo que la agilidad y el esfuerzo. También lo más importante es estudiar, sacar buenas calificaciones, ¿no crees? Sí, también. Te agradezco mucho, gracias. Pues ahí está mi querida Cristal. Es así como cuando llegan a este desfile esos pequeños tienen esta ilusión de ser parte de las Fuerzas Armadas, ya sea Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y también de la Armada de México. Es ahí donde mi querida Cristal empieza una ilusión que muchos de estos elementos del Ejército Mexicano, reiteramos Fuerza Armada y también Mariana Armada de México, es como se forman desde pequeños y ahí está el claro ejemplo de lo que se hace en estos 16 de septiembre. Cristal, lo que tenemos hasta el momento desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Muy bien, pues más de 7 mil elementos entonces de la Guardia Nacional estarán participando hoy, dentro de un ratito y aquí le vamos a tener todo el reporte de lo que ahí sucede, en medio de esta polémica, ¿no?, de la incorporación de la Guardia Nacional a las filas de la Sedena. Mi querido Raúl, y gracias por tu reporte. Gracias, Cristal, muy buenos días.